¡Somos, somos, somos! ¡Somos, somos, somos! ¡Somos, somos, somos! ¡Somos, 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 somos! ¡Somos! 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 ¡Somos, somos! ¡Somos! ¡Somos, somos! ¡Somos, somos! ¡Somos! ¡Somos, somos! ¡Somos! Con un asombro, suerte el chola que tenemos, nos reconocemos, cuidado la mujer que tenemos, nos reconocemos. Y a ver, ¿dónde están los posparunas? ¡Aquí van los posparunas! ¡Arriba y arriba y arriba! ¡Y arriba y arriba y arriba!